Hoy vamos a preparar un pan básico en Thermomix. Para ello vamos a necesitar 250 gramos de agua, 15 gramos de aceite de oliva virgen extra, un sobre de levadura seca o una porción de levadura fresca de panadería, 500 gramos de harina, una cucharadita de azúcar y 2 de sal. Lo primero que vamos a hacer es calentar el agua. Para ello vamos a poner el agua en el vaso de la Thermomix 1 minuto 37 grados, velocidad 1. Cuando esté caliente añadimos la harina, ponemos el azúcar, la sal, el aceite y la levadura. La levadura da igual que sea la seca o la prensada, la fresca, da igual. Lo importante es que sea levadura para hacer pan de panadería. Una vez que tengamos todos los ingredientes vamos a mezclar primero unos 15 segundos, velocidad 6 para que todo se mezcle bien. Y a continuación ya seleccionamos 3 minutos, velocidad, espiga, para que comience la masa a amasarse. Os recuerdo que amasar en la Thermomix hace unos giros, para y vuelve a girar. Os lo explico porque hay personas que se cree que le pasa algo a su Thermomix o a su vaso. No, es normal que amase de esa manera. Aquí os lo muestro, ¿ves? Se para y a continuación vuelve otra vez a arrancar el amasado. A mí particularmente no me gusta amasar en Thermomix porque tengo un robot con gancho amasador que deja la masa mucho mejor. Pero he de reconocer que en la Thermomix se amasa de manera rápida, sencilla y da muy buen resultado. Una vez que tengamos la masa amazada, dejamos reposar dentro del vaso una hora y a continuación volvemos a amasar unos 20 segundos en velocidad espiga y sacamos la masa. Ya simplemente le damos a esa masa la forma que queramos. Yo le di forma alargada, primero extendí la masa como si fuera una pauna pizza, enrollo, sello muy bien, dejo en el vanetón otra hora que leve, lo paso a la piedra de hornear, le doy los cortes y horneo. Bueno, ¿cómo se hornea? Pues hornea primero la parte de abajo a máxima potencia unos 40 minutos, después enciendo la parte de arriba, bajo unos 20 grados de temperatura y dejo hasta que el pan esté dorado a mi gusto. Y ese es el resultado final del pan ya una vez cortado para que lo veáis por dentro. Un pan que merece mucho la pena por su sencillez y que está muy rico.